Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a la audiencia. Estamos en un nuevo micro de Aten Capital. Federico, y bueno, tanto la semana pasada como esta semana, miles de estudiantes sin clases nuevamente por responsabilidad del gobierno. Sí, miles de estudiantes que no han podido tener su derecho a la educación. Y bueno, hay muchas escuelas como el CPEM 40, el CPEM 70, el Jardín 23, el CPEM 19, que bueno, que tienen problemas de infraestructura. Hace rato que vienen con el reclamo y el gobierno no nos da respuesta. Es más, ahora el gobierno acusa que hay sabotaje por parte, no lo dice específicamente, pero acusando a los docentes. Cosa que es gravísimo, porque los docentes somos los primeros que defendemos el derecho a la educación. Sí, además hay escuelas primarias, está la 362, que tiene problemas estructurales. Bueno, la lista es larguísima y también en el interior. Entonces nosotros hemos sacado un comunicado que dice el que sabotea la educación pública es el gobierno. Sí, por eso los convocamos mañana a una jornada de lucha en el Consejo Provincial de Educación a las 9 y 30. Está convocado todo el nivel inicial, por la defensa de los patios, como espacio pedagógico y también para debatir todo el tema que tiene que ver en relación al protocolo, por las situaciones que han ocurrido en los jardines, donde decimos que se tienen que investigar, que estamos en defensa de las niñas y los niños y también defendemos el derecho de los docentes a que no sean atacados, escrachados y violentados, como está sucediendo lamentablemente en algunos jardines. Así que mañana vamos con todo a la jornada, ¿no, Fede? Sí, vamos con todo, los esperamos. 9.30 en el Consejo Provincial de Educación, jornada de lucha inicial. Una pregunta, Fede, y si sos de otro nivel, ¿podés ir? También pueden ir a la gran jornada de lucha porque están todos, todos invitados. Bien, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40,